El día de ayer, representantes del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, alertaron sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias sin ningún aviso previo. Para conversar sobre este evento y lo que significa en el caso abierto a su director, Félix Maradiaga, se encuentra con nosotros Daira Valles, subdirectora del IEP en Nicaragua. Daira, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de que las cuentas estaban congeladas y no recibieron ninguna notificación? Bueno, en efecto no recibimos notificación ni por autoridad pública ni de parte del banco con quien estábamos realizando las gestiones de cuentas. Nosotros por procedimientos administrativos y también contables tenemos cuentas separadas por proyectos y por donantes. Es un mecanismo de rendición de cuentas y también que nos permite a nosotros llevar un control de los desembolsos y también de los ingresos. Ayer, como cualquier otro día, nosotros procedimos a realizar gestiones en la sucursal bancaria. Y cuando entramos resulta que la pantalla nos lanzó no existen productos, lo cual es sumamente extraño. Pensamos en un primer momento que era alguna caída del sistema, lo comprobamos en otra computadora, comprobamos en nuestras sucursales individuales, porque también somos pagados a través de ese mismo mecanismo. Y en efecto funcionaba bien para nosotros como personas, pero no en las cuentas institucionales. Entonces procedimos a llamar a la sucursal que nos atiende y nos pasaron con la gerente de la sucursal, quien en ese momento, ante la pregunta de si está pasando algo con nuestras cuentas, nos señaló específicamente de que habían recibido una notificación de que las cuentas habían sido congeladas. Al parecer había sucedido horas antes de realizar esta gestión, estamos hablando más o menos al mediodía. Y entonces nosotros procedimos a preguntarles. Nosotros somos cuentavientes, somos clientes de ustedes desde hace muchos años y en esta relación, que es una relación mercantil, desde luego, en esta relación requerimos saber qué es lo que está sucediendo. O sea, si las autoridades no les notificaron, el banco tendría que haberlo hecho. Desde luego, porque hay una relación cliente-banco y es una relación de cuentas, ¿verdad? Y necesitábamos saberlo. Entonces simplemente se nos señaló que recurriéramos a la Casa Matriz a hacer las averiguaciones respectivas porque ellos no tenían la potestad para remitirnos ningún tipo de información. Ante eso yo recurrí a la Casa Matriz, fui atendida por una funcionaria del banco respectivo y primeramente me señaló que yo no era la persona, ¿verdad? Que no tenía el poder para realizar esta gestión, pero yo soy firma libradora y realizo otras gestiones también administrativas. Entonces eso me permite, yo le argumenté eso para tener acceso. Muy poca información en conclusión me dieron. Básicamente no me pasaron con nadie de asesoría legal ni me dieron ningún documento. Me señalaron que no podían emitir ningún tipo de documento por escrito. Y lo único es que en el sistema aparecía que había sido por orden judicial caso penal. Y que la orden había sido emitida por el juez noveno de Distrito de lo Penal, el juez Edgar Altamirano. Y esa fue toda la información que me indicaron que me podían dar. Y es hasta hoy y sigo esperando alguna notificación formal del banco sobre la gestión realizada. ¿No han contactado ustedes a la oficina del juez Altamirano? No, no lo hemos hecho. Nosotros hemos estado dándole seguimiento en el sistema Nicaragua a ver si tenemos causa en contra del instituto. Y eso también en su momento cuando fuimos requeridos por diferentes autoridades en el mes de septiembre y en la pasada semana. También preguntamos si había una causa directamente o una acusación directamente contra el instituto. Y en efecto no hay causa al respecto. Se nos relaciona en una investigación por un caso penal. El 28 de septiembre fue la fecha en que tuvo lugar el allanamiento de las instalaciones del IEP. ¿En ese momento tuvieron alguna, no sé, algún tipo de exhorto, una petición extra de las autoridades? Además de la información que se estaban llevando. ¿Qué pasó después? Bueno, realmente nosotros fuimos ese día notificados y asistimos. Y en ese mismo momento se nos dio la notificación del allanamiento. La hoja del allanamiento señala quién es la autoridad que lo emite, el juez. Y básicamente decía que se iba a dar la retención de documentación digital, pero también de equipos que fueran requeridos. Y el fiscal me explicaba en ese momento que era básicamente información contable lo que les interesaba. Y de los años 2016 a lo que iba del 2018. Estamos hablando prácticamente uno de los últimos días del 2018. ¿Y a la fecha no han recibido ningún informe sobre la evaluación que ellos habrán realizado sobre esa documentación? Yo le pregunté al fiscal cuando estábamos durante el allanamiento que cuál era el procedimiento o los pasos siguientes. Y él me señaló que se iba a conformar un equipo técnico contable de especialistas y para verificar la información. Y que probablemente iban a recibir noticias. Yo, bueno, un poco ingenuo le pregunté, ¿verdad? En qué tiempo. Y él me indicó de que probablemente iban a requerir mucho tiempo, dada la cantidad de información. Estamos hablando de más de 60 ampus, ¿verdad? Archivos con incalculable cantidad de papeles. Porque, claro, son los comprobantes de cheque y pago con su debido respaldo. ¿Cuántos años de información les facilitaron? Estamos hablando de casi tres años, porque estamos hablando de 2016, 2017 y hasta el 28 de septiembre del 2018, ¿verdad? Nosotros, desde luego, tenemos respaldo de esa información en formatos digitales que tenemos. Porque, desde luego, no debemos esos formatos. Son parte de los procedimientos administrativos y contables, pero también los estándares de los donantes. Y también rendimos cuenta sobre eso a las diferentes instancias. Posteriormente, el 29 de noviembre, fueron citados miembros de la directiva a una reunión en el Ministerio de Gobernación. ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, fueron citados tres miembros de la Junta Directiva, el presidente, la vicepresidenta y el tesorero. A nosotros nos llamó la atención, ¿verdad? Porque la Junta Directiva normalmente está compuesta por cinco miembros, pero la atención especialmente al tesorero. Y se nos pedía que presentáramos dos libros contables. El libro de diario y el libro mayor, que son parte de los registros contables. Más son libros que el mismo Ministerio de Gobernación, específicamente el Departamento de Control y Registro de Asociaciones, nos autoriza, ¿verdad? Con sello y foliado. ¿Y estos no estaban dentro del paquete de información que ustedes ya habían entregado? No, porque no fue requerida. Nosotros entregamos exactamente lo que nos fue requerido. Ellos nos pidieron estos libros, nosotros procedimos a llevarlo a la cita, acudimos, fue por el doctor Sirias, que es el director, y estaban presentes el director y la directora auxiliar o subdirectora, y fueron las dos personas que dirigieron la entrevista con dos de nuestros miembros que asistieron a la reunión. Y básicamente tuvo dos funciones. Una fue un poco más indagatoria, preguntando, haciendo preguntas sobre recursos, la función del IEB, lo que hacemos. Y sobre eso les contestamos primero, que ellos sabían exactamente, porque bueno, nosotros rendimos informes y rendimos para la certificación que nos otorga anualmente el Ministerio de Gobernación, damos ese tipo de información. Y por otra parte, se nos leyó en parte lo que denominaron como una acusación en contra del director ejecutivo del IEB. Esta es una acusación penal, que es la que se está ventilando en los juzgados. Bueno, no sabemos realmente por qué ellos señalaron que era una acusación, verdad, y leyeron varios elementos y señalaron, entre otros, el tema del financiamiento al terrorismo. Y ahí comenzaron las indagaciones en relación a la participación de IEB como plataforma para este tipo de actividades delictivas, ante lo cual los directivos contestaron, desde luego, que no hemos incurrido en ningún tipo de esas actividades y que, bueno, para eso están nuestras auditorías. Ellos mismos tenían todos los comprobantes de cheque y los comprobantes de pago con su debido respaldo y que, desde luego, que eso estaba en manos del Ministerio Público y la Dirección de Auxilio Judicial. Por otra parte, la otra parte de la reunión fue más informativa. Por ejemplo, se nos recordó de las obligaciones que tenemos específicamente que tienen los miembros de la Junta Directiva en sus diferentes puertas y el rol que deben desarrollar como fiscalizadores, verdad, en lo que hacen las organizaciones a lo interno. Y, por otra parte, se nos recordó de las obligaciones de presentar una serie de documentación. Se nos dio una hojita. Básicamente, en la hoja nos recuerdan las obligaciones que año con año presentamos los estados financieros, balance general, comprobantes y también el tema de un cuadro que siempre se anexa en donde se colocan la cantidad de donaciones que recibimos. Es un cuadro bien particular y sobre eso te voy a comentar, porque este cuadro adiciona tres elementos que no estaban con anterioridad. El cuadro básicamente te dice, te pide fuentes de financiamiento, te pide el nombre del proyecto, el monto en moneda nacional o puede ser en euros o dólares, verdad, y la fecha de ejecución. Esto lo entregamos anualmente. Y ustedes nunca han incurrido en una falla a la hora de rendir cuentas. No, absolutamente. Nosotros, es más, tenemos un archivo en donde tenemos todas las rendiciones que hemos hecho y las certificaciones que emite el Ministerio de Gobernación. En esta hoja que nos entregaron ahora, bueno, es un recordatorio, verdad, me parece bien que nos recordaran, lo que nos llamó la atención es que se anexa en este cuadro que te señalo tres nuevas columnas, verdad. Una columna que señala el lugar en donde se van a ejecutar las actividades del proyecto, por ejemplo, algunos proyectos se ejecutan en Managua o en otros departamentos, verdad, depende si son territoriales o con cobertura nacional. Otra es el detalle de las actividades, que eso no lo pedían antes, verdad, una descripción del proyecto, eso no lo pedían antes, y la ejecución del proyecto. O sea, son tres nuevas columnas, ante lo cual nosotros contestamos, bueno, que no teníamos ningún problema en brindar porque esa es información que nosotros manejamos y hemos puesto a la disposición de las autoridades. ¿En algún momento de esta reunión se les anticipó que podía pasar algo como esto, como el congelamiento de sus cuentas? No, no exactamente. Se nos indicó que estábamos dentro de un proceso de investigación y bueno, que a requerimiento ellos estaban, nos habían citado, verdad, para conocer más del caso que sabían que se llevaba, pero no nos señalaron que había una acusación directa en contra del IEP ni que iba a proceder un segundo paso, o en este caso un tercer paso, que fue lo que sucedió el día ayer con el congelamiento de las cuentas. Solo para recordarle a nuestra audiencia, ¿cuál es la naturaleza de las acciones que realiza el IEP? ¿Para qué existe el IEP? Bueno, tal como lo establece la Carta de Constitución del IEP, pero también los estatutos, de los cuales nosotros, por eso se nos otorgó personería jurídica y está en nuestra misión institucional y de esto lo conocen también el Ministerio de Gobernación, la naturaleza del IEP es que somos un centro de pensamiento que nos dedicamos a la generación de conocimiento. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, por una parte realizamos análisis, investigaciones sobre temas sensibles y sobre temas de interés, como por ejemplo los temas de transparencia, presupuestos públicos, inclusión social, temas de educación, salud, temas vinculados a la seguridad también, todo dentro del marco de las políticas públicas. Y con estas investigaciones nosotros diseminamos los resultados y generamos conocimiento para tener una opinión o generar una opinión de la opinión pública crítica y que puedan participar, como lo dice efectivamente nuestra Constitución, de manera informada en la gestión pública como un mecanismo, desde luego, de fiscalización de la gestión estatal. En instituciones como el IEP existen en todos los países del mundo. Exactamente, es más, nosotros estamos dentro del ranking de las 100 mejores organizaciones o centros de pensamiento en el mundo, donde nos acompañan en este trabajo organizaciones de todo el mundo que realicen generación de conocimiento y son organizaciones que cumplen también una función como nosotros, que es de acercar información y generar estos espacios de diálogo, que es lo que básicamente hacemos nosotros. Recientemente hicieron, creo que lo último que presentaron fue un estudio sobre la calidad de la enseñanza, ¿es correcto? Nosotros presentamos un estudio sobre los efectos de la crisis en la educación nicaragüense, porque desde luego este ha sido un año complicado, ¿verdad? Y como esto tiene un impacto en la calidad de la educación y parte de los resultados, nosotros los hemos puesto a la disposición de las autoridades, pero también de la opinión pública. Y es importante porque finalmente la educación es lo que nos permite desde luego un desarrollo. Si hay consecuencias en esto, además que nos hemos comprometido en los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número cuatro, en trabajar el mejoramiento de la calidad de la educación básica, media, técnica, pero también universitaria, que siguen siendo un reto para nosotros. ¿En estas circunstancias pueden seguir operando con normalidad? Bueno, vamos a intentar seguir operando. Realmente la situación nos deja en una posición vulnerable, porque es una forma de cortar el flujo de los recursos. Recuerden que las organizaciones no somos como las personas que tenemos dinero en una billetera, ¿verdad? O en un monedero. Nosotros somos organizaciones que trabajamos con cuentas bancarias. Eso es parte de los requerimientos y son parte de los controles. Entonces, al tener congeladas nuestras cuentas, esto nos impide tener este flujo de recursos. Nosotros, en la medida de lo posible, vamos a seguir trabajando. Creemos que tenemos mucho que aportar al país y queremos seguir generando un apoyo para una construcción, ¿verdad?, de una Nicaragua, la Nicaragua que todos nosotros queremos. Y estamos como profesionales en las diferentes disciplinas. Estamos comprometidos con el pueblo nicaragüense y con todos nosotros, la ciudadanía. ¿Cuál es el escenario más deseable para ustedes? ¿Qué es lo que debería de pasar? Bueno, el escenario más deseable, que es el que, desde luego, nosotros respaldamos, porque hemos cumplido con todo el marco jurídico nacional e internacional, ¿verdad?, para el manejo de nuestras cuentas, es que esta situación de congelamiento se destrabe, ¿verdad? El congelamiento es una situación que puede ser temporal o puede ir más allá, ¿verdad? Esperaríamos que, si estamos sujetos a una investigación, nos notificaran formalmente, nos dieran la oportunidad de seguir, como en efecto lo hemos hecho, informando. Hemos dicho que somos una organización que estamos a la disposición con la información y, en efecto, hemos colaborado. Y, ejemplo de esto, que hemos asistido a todos los llamamientos de las autoridades y estamos siempre en la disposición de seguirlo haciendo. El escenario ideal es que nos destraben y que podamos seguir contribuyendo con la generación de conocimiento. Muchas gracias, Taira Valle, subdirectora del IEP.